¡Aaah! ¡Ande verga! ¡Se agarraron! ¡Se agarraron a una y a una! Ahí sale, quiero que los carmanitos ¡Ay, ay, ay, papi! ¡Aaah! ¡Conforta los plebes! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a quitar esas llantas de ahí, mira! Compártanlo, se armó el charco, se armó el desmadre. ¡Yéjole, a la verga! ¡Ya me echaron lobo, mi compa! ¡Ahí va por él! ¡Nomás que esa no es doble, pues! ¡Ah, no es doble! Compártanlo, compártanlo. ¡Ay, cabrón, no grabé, no grabé! ¡Hijos de la verga! ¡La que sigue, la que sigue! ¡La que sigue, la que sigue! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Déjese ir, compadre! ¡Déjese venir, déjese venir, déjese venir, plebe! ¡Déjese venir, plebe! ¡Alguien que le entra aquí al charco! ¡Ya se armó el charco, plebe! ¡Ahí, compártanlo, plebe! ¡A ver si se hace más! ¡A ver si alguien más se anima! ¡Que yo hago otra vez macizo! ¡Miren, plebe! ¡Ya se le secó el lodo al picadero! ¡Ahí está la rojita! ¡A ver si la llama! 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 ¡Sigues tú con el guapo! ¡No! ¡Yo el guapo! ¡Por eso me vine en él! ¡Para darte que arriba la Cherokee! ¡A ver si la llama! ¡Ah! ¡Yo te dije! ¡Sigues tú con el guapo! ¡Siempre he tenido así! ¡Pero es la gorra! ¡La gorra que trae! ¡Ah! ¡Porque es raro ya! ¡A ver si el guapo dice! ¡Ale Ramírez! ¡Gracias por tus 50 estrellas! ¡A otra vez te voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, te presto el guapo! ¡Te presto el guapo pa' que lo bañes! ¡Eh, puto! ¡Le voy a prestar el pick up pa' que te bañes! ¿Eh? ¡Le voy a prestar el pick up pa' que te bañes, cabrón! ¡Me da la mamá! Ya se mojó esa madre, ya se apagó plebe Compartido chula, gracias por compartir plebe Gracias por compartir, se va a poner bueno esto Si se anima más gente a meterse Si se anima más gente a meterse se va a poner bueno Andan jugando carreras, andan agarrados ¡Órale puto! ¿Qué pasa el guapo ahora no viejona no? El guapo es mi pica de diario Le voy a prestar el pica, güey, eh Le voy a prestar el pica Eh, préstale el rangercito con la cortadita esa que trae, güey No, y lo voy a esperar Lo voy a esperar que esté ahí Lo voy a esperar que esté ahí Qué curada, saluda hasta Tijuana Saluda hasta Tijuana Se mojó esa madre Se mojó El guapo ahorita tampoco quería Venía fallando porque se mojó también un cable Esa madre no se ve nada para adentro, güey Nada para adentro de venir Sigue el guapo No, güey, el guapo es mi pica de diario, güey Detallito es Claudia, hola, saludos Saludos, plebes Saludos Número Eh, ya me la compañía No ent denné Ya ves Sí Nada más Anda de verga, ya trae su drone dijo jálalo Chango jálalo gracias Luna mira donde está el perro para que no lo bañen donde está el pariente ahí para que no lo bañen miren ánimo pariente algo bello gracias salúdame aquí viéndote desde compartido gracias por compartir nada más fuiste a ver si yo nomás fui a ver saque el guapo tu público lo pide no wey es en el que me voy a diario a mi jale imagínense imagínense lo descompongo no dios guarden en que chingado me voy a ir allá le va a llegar por atrás este puto lo quiere bañar ah no ya se parqueó no te va a jalar o que el mío también hace rato se mojó wey como que un cable y venía a fallar ella venía a fallar y falló el mío ahorita un mecate hay unas competencias así jugamos el otro día wey así hicimos el charco con mecate con mecate hicimos el otro día el charco de hecho el chango le tocó le tocó jugar el charco el año pasado aquí andamos en el charco pobre Cherokee parecía lancha parecía lancha ahorita donde está el guapo dicen ahí está el guapo el chango saludos chango el chango no es el guapo el guapo es el el yohan ay doña ay doña changa bien enojada doña changa gracias lisbeth millán por tus 200 estrellas pleones fíjense si le están regalando estrellas para que nos la regalen ahí no ahorita va a prender ahí viene otro heraje campada ahora sí que se dechongue ahora sí dechonga ahí va ahí va ahí pariente de chonguese aquí es cuando no 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 ruido 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 no ocupa agarrar trae doble ocupa agarrar trae doble va chango ocupa agarrar buen de este buen ay así se voltean wey así le voltean esas madres wey no así se voltean wey las doble así se voltean porque traen la doble yo las dos que he agarrado no traen la doble a la de la barbici le quité chinga su madre ese transfer y uno acá encerrado que me la mandan a mí tres son tuyas me mandó me mandó cincuenta y tres son tuyas así dan vueltas así dan vueltas esas madres saludos chula buenas tardes saludos vere martínez uno acá encerrada dice gpi aquí andamos en las lomas venganse para acá a mí me da miedo no es que esas camionetas traen la doble siempre puesta y hay unas la mía es igual pero la mía no trae la doble puesta la mía sí se puede puede patinar y todo venganse para acá no ahí se quedó atorada pues no la barbie no fue ni le vayan a decir a la barbie que aquí ando ni le vayan a decir a la barbie que aquí ando le va a dar un cargamento del campo amarga Eh, güey, la vez que reventaron ahí el canal, güey, la vez que se llenó todo aquí, güey, hasta yo en el guapo andaba dando vueltas La Cherokee en otro no trae doble y en una vuelta que dio mi esposo brincó bien feo, oiga, me asusté porque pensé que... Dar vueltas, sí, tengan cuidado, como mi cuchufleta no entra para allá, aquí estoy tomando una bad weather, sirviéndote esto, viejona Ahí compartan el videíto, plebe Aquí viendo como la gente de acá, sus máquinas, mi compa trae los tenis hasta el keki de lo... Ahorita mi Cherokee me acaba de mandar un mensaje y me está diciendo, qué bueno que me dejaste parqueada ¿Eh? Mi Cherokee me acaba de mandar un mensaje y me dijo, qué bueno que me dejaste parqueada, no quería que me dieras ese... No quería que me maltrataras como a esos que maltratan ¿Ya aprendió? ¿Qué? ¿Ya aprendió? ¿Claro, plebe? Ahorita que no, ese lodo ya no se limpia, plebe ese, se tiene que limpiar con la... Se tiene que limpiar con... Con pistola de presión No, el charco ya no es charco, plebe Antes los carros pasaban por ahí y ahí se quedaban, no salían de ahí Le echaron arena, valió Wilson Vean, güey, que antes los carros pasaban por ahí y de ahí no salían ¿Cómo no salían? Ahí no salían, ahí se quedaban en picada ¡A la bestia! ¡A la bestia! Ahí va, ahí va a la bestia ¡A la bestia lo bañó! Uy, no, yo no me dejara, la neta, eh, me andaba bañando este puto ¿Vas a ver ahorita, puto, que te quedes tirida? Ahorita que se quede tirado, voy a sacar el guapo Ahorita vas a ver, puto, eh Ahorita, güey Ahorita que se quede parado, voy a sacar el guapo nomás pa' eso Ahorita que esté parado ahí el güey Hay que mandarlos para el 40 y si van a salir bien bañadas de lodo, dicen Atraviesate, vas a ver ahorita, puto, ven Ahorita que te quedes tirado a la verga, voy a sacar el pinche y picar a la verga, vamos a ver Te anda correteando aquí el puto Ahorita lo voy a agarrar desprevenido al puto Me recuerda a mis viejos tiempos, San Felipe, una pipa, pena Si queremos una pipa Si queremos echarle agua aquí, pero no, es que el charcopla, aunque le echen agua, van a pasar los carros Antes estaba ahí, caían de picada y no salían No, ahorita, ahorita no No, ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ya me trae ganas, esto deja lo que te quede tirado Resulta el madre, jajajaja, echame rey Si, deja lo que te quede tirado el puto, verdad El mi picada es el guapo Lo bueno es que se le resbala, va, compad Yo también quiero conocer, dice, cuál es el guapo ¿Cuál es el guapo que lo quieren conocer, pica? Pa' un rey, pa' un rey, ahí están junto con un rey ¿Cuál es el guapo, dices? No, no, no puede No, no, no puede Compártalo ahí, que se parece pa' que pase el guapo Ey, luna, yo pensé que venías ahí, ahorita, venías el Mustang allá Si pensé que eras tú Uy, yo ya agarré la pinche motito ahí Yo ya agarré la motito La que se robó con la Alejandra A Valeria en el Ya agarré aquí, tú dale, tú dale yo aquí me tapo, tú dale wey Ahorita que se le apague el puto me las voy a cobrar Pobre Cherokee, no creo que llegue a la caravana del 15 dicen Le pongo otro, le armo de nuevo Eso es, dice Es mecánico el puto Dice que nomás hay que cambiar bujía de un lado para otro Hola, hola Víctor Barragán, ahí estamos Ahí está, ahí no la querías, la querías Llenar de nuevo, ahí está atrás Que a gusto yo quiero ir, dicen Allá andan jugando carreras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está, esta cherokee tablero Aquí está los lamas wey Ahora te va a poner bueno Se va a poner bueno ahorita No, 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 no Es imposible Y ahí se van a un desmadre No prensé nada de tablero Para lavarlos Y es la Cherokee de un cliente plebese, ay ustedes saben si le iban a arreglar a este güey, es la Cherokee de un cliente, así las cala él, por si van a tronar o no. ¿Está peteando o qué güey? No hombre, si se le arrebienta el mecate de la cuerda y me quedo, dice, el único desmadroso es de la Cherokee verde, es negra. Es negra la Cherokee y es de un cliente plebese, así las arregla él, así las cala. Ya me dio calor plebese. Yo no sé cómo no se quema aquí el munga plebese, a mí me pega así, va a de venir así abierto de pata el güey, así va a de venir el munga abierto de pata, mira. No, y a mí me gusta venir así. Queremos ver otra en acción plebese, alguien que venga. Alguien, alguien que venga a hacerles ayuda al banco para el charco ahí. Ahí están llegando los carros plebese. Mira la camionetita, la camioneta y mira. Ay, esa venía atrás de nosotros güey. Se atravesó, se mira verde de lodo dicen. Qué pegui, esa es la Cherokee verde. ¿A ver el cano, ver el cano? No, el cano no la mete para acá, ahí en el cano plebese. Para no ensuciarlas, se va a poner ahí arriba el güey. ¿Cuál es la página del de la trenza ahí, dicen? Del de la trenza funciona. A mi los flores, ese es el. ¿Qué verga te andas grabando? 447. Mira, ahí está en la gorra, mira. Vaya, con la gorra. ¿Esta es la página? Anda güey, no tengo nada. Ahí está. Por Corcebe, no cualquiera, 447. Esa es la página. ¡Qué perrón polarizados! Ahí voy para allá, vénganse. Saludos de Nicaragua, Tango, Edgardo, Morales, de tierra. Saludos de Nicaragua. ¡Venganse, venganse! Aquí se va a poner bueno. Saludos, saludos. Se va a poner bueno ahorita. Ese niño no te haya forma, güey. Y se gaseó un ladito así, güey. Queremos a alguien, un carro perro que se aviente ahí al charco. Ahí está el minilig. Sí, ahí está el minilig. Sacando los panos prohibidos. Al lado, gente también hay minilig. Los changos así bailan, mira, los changos. El team del chango, miren. Está fresco, no está haciendo calor. No está haciendo calor, vénganse. Vénganse, vénganse, vénganse. Ahí va el compa por la segunda revanchera. Llévense a la regla de este güey los carros, así los cala. Ay, mendigo, enséñala, enséñala. Ahí va el cano, ahí va el cano. Ay, pelucón. ¿Cómo está el clima? Se parece al otro chamandito, estoy igualito al otro niño. Hola, dile. Hola, hermano, pideña. Hola, cabrón. Dile, hola, pideña. ¿Qué pacho, cómo hoy? Hola, güey. Están asustados, cabrón. Ay, pinche caro, la madre se vino a parquear. Se me gusta. Por el cambio de clima, cuando se me pasan a todo. Dar gracias, avientan unas luchas en el lodo. Sí se meten, plebe. Es el año pasado que grabamos aquí, que hicimos el charco. Sí se meten. De hecho, yo fui la que comenzó grabando el charco y ya trayendo gente para que se metan, haciendo carreras en el charco. Nada, que la pinche gente venía y aventaba vidrios y la chinga ya no hicimos nada. No, 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 no. Pero les voy a dejar, a ver si alguien más se anima el charco y les grabo. ¿Qué? Nos vemos. A ver si alguien más se mete ahorita al charco, pleones. Al rato les grabo. Que tengan bonita tarde.